Aquí sigo bien No me detendré A pesar de los golpes de la vida Me verán de pie No me rindo con una fija mirada Siempre al frente iré Camino a seguir No es fácil vivir Con esfuerzo y con trabajo Día con día Yo sobresalí Paso firme y no me dejo intimidar Y ya saben de mí Cuando miraron que la dupe perreando De una llamada para preguntar Cuando ocupaba tan solo una mano ¿Dónde quedó esa gran amistad? Hoy la vida me sonreí Es diferente En las calles de graduado Mi historia vengo a contar Es fácil juzgar Y a espaldas hablar Pero agachan la mirada Y hay respeto Si de frente está Onde queda la humildad De la que hablaba No hay que aparentar ¿Por qué presumir? Tal vez alardear Si cuando nos vamos todos de esta vida Se hace por igual Cuando llega el agua de sudano Pregunta ¿Qué quieres llevar? Cuando miraron que la dupe perreando Ni una llamada para preguntar Cuando ocupaba tan solo una mano ¿Dónde quedó esa gran amistad? Hoy la vida me sonreí Es diferente De las calles fui graduado Mi historia vengo a contar